Saludos bella alma Soy tu amiga Nieves Martínez Con mucho amor para ti te traigo esta meditación Para equilibrar mente corazón Están en armonía y vibrar En alegría y en alta frecuencia Toma una postura cómoda E inhalamos profundamente Inhala Y exhala De nuevo Inhala profundamente en cinco tiempos Retenemos Exhalamos Suelta todo el aire Deja ir Volvemos a inhalar Profundamente Y llénate de este prana De este aire maravilloso Y siente como te inunda Reteniendo Y exhalando Suelta 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 De nuevo Inhala profundamente Y siente como todo tu cuerpo Va quedando cada vez Más relajado Con cada exhalación Todo tu cuerpo Todo tu cuerpo Se va relajando Con esta meditación Vamos a equilibrar Cerebro y corazón En armonía Con este ejercicio Que nos fue transmitido A través del gran maestro Sanat Kumara Y nos recomienda Hacer este ejercicio Siempre que lo necesites Siempre que lo requieras Si lo haces en las mañanas Te vas a sentir muy bien Y muy equilibrado Durante todo el día Te vas a sentir Mucho más ligero Mucho más amoroso Y vibrando muchísimo más alto En un estado de conciencia Más elevado Y más neutral Vas a llevar tu atención ahora A tu primer chakra Situado Entre tus genitales Lleva tu atención A este punto Este chakra Es como un vórtice Obsérvalo Y con solo tu intención Vas a lanzar desde ahí Un cordón Que va a contactar Con el corazón De la madre tierra Visualiza este cordón Bajando a través De tu silla A través del piso A través de cada una De las capas De la madre tierra Visualízalo bajando Hasta contactar Con el corazón De la madre tierra Y anclarse Totalmente Visualiza ese ancla Esas raíces Absolutamente Que te van a dar Esa firmeza Y siente El corazón De la madre tierra En unión Con tu primer chakra Respira Profundamente Y deja ir Cualquier tensión Y vamos a pedir En estos momentos La energía De la madre tierra Con un rayo Vamos a pedirle Que nos envíe Un rayo Azul Un rayo azul El zafiro Y un rayo Rosa Y vamos a pedirle Que estos dos rayos Potentes Suban en espiral Y vayan subiendo Por cada una De las capas De la madre tierra Hasta llegar Al chakra Estrella De la tierra Situado Unos 50 centímetros Por debajo De tus pies Visualízalo ahí Y ahora Vas a visualizar Como Estos dos rayos Van a entrar Por las plantas De tus pies Abriéndose Las chakras De tus pies Como si fuera El obturador De una cámara Y va A sentir Vas a sentir Como sube Entrando Por los chakras De tus pies Estos rayos Y van a ir Limpiando Y depurando A su paso Cada una De las partes Que van tocando Las plantas De tus pies Las células Los cartílagos Van a ir subiendo Por los tobillos Por tus rodillas Absolutamente Por tus muslos Van a ir subiendo Hasta conectar Con tu primer chakra Entrando en esta Combustión Que vas a sentir En tu primer chakra Fusionándose Y ahora Respira Profundamente En esta Conexión total Con la madre tierra Vamos a pedir ahora Al sol central De la galaxia Vamos a pedirle Un rayo De luz Dorada En estos momentos Visualiza Un rayo De luz Dorada Que va bajando Por el Por Desde el sol Central De la galaxia Hasta entrar Por tu chakra Corona Visualiza Como entra Por tu coronilla Esta luz Dorada Maravillosa Magnificente Y va bajando Por cada uno De tus chakras Limpiando Y depurando Absolutamente Todo A su paso Hasta Embonarse Con El primer chakra Y fusionándose Ahí Toda esta Energía Vas a sentir Como sube Por la parte Frontal De tu cuerpo En dos Columnas Estos Tres Rayos Azul Rosa Y dorado Que sube Ahora Por la parte Frontal De tu cuerpo En dos Columnas Hasta salir Por tu chakra Corona Estos tres Rayos Haciendo Un gran Toroide En estos Momentos Ahora Siéntelo Este Toroide Es un escudo De protección Siente Como te cubre Como bajan Estas chispas Doradas Azules Y rosas Cubriendo Todo Tu aura Y cayendo Todas estas chispas Alrededor De tu cuerpo Sobre tu cuerpo Bañando Tu cuerpo Vas a sentir Como limpia Cualquier Energía Tóxica Y como va Armonizando Tu aura Es tu escudo De protección Respira Profundamente Este aliento De luz Y centra La luz En tu cabeza A partir De este momento Siente Siente Como se aquieta Por completo Tu mente Ahora la conciencia Observa la luz En el centro Del cerebro Tu mente Está quieta Tu mente Está clara Tu mente Está en equilibrio Y reposo Tu mente Ahora funciona De la manera Que debe hacerlo Como un consejero Objetivo Neutral Y equilibrado Haz de nuevo Una respiración Profunda Y ahora Mueve la luz A tu corazón Interior Al corazón Del corazón Dentro del chakra Del corazón En el centro De tu pecho Y atrás De tus dorsales Entra En ese espacio Interior Donde solo Está la paz Eterna Inhala Profundamente Y siente El amor Siente El infinito Donde no hay tiempo Ni comienzo Ni fin Todo es esférico El chakra Del corazón Es tu conexión Con el presente Eterno Con tu divina Presencia Yo soy Aquí y ahora Toma la decisión De vivir tu vida Desde este centro Hazlo paso a paso Será un viaje Siempre De descubrimiento Tómate el tiempo Que necesites En tu aquí Y en tu ahora Y siente el placer Que te da esta decisión Que siempre anhelaste Y respira Esta luz pura Llena tu corazón Con esta luz Permite que esta luz Llene Todo tu ser Y se expanda Hasta el infinito Deja que se vuelva Parte del infinito Del todo Estás limpio En presencia Estás limpio En luz Cristalino Esta energía Cristal diamante Ahora eres pura Alegría Ahora deja que la luz Pura de la alegría Llene cada célula De tu cuerpo Inhala profundamente Célula por célula Siente como una ola De luz Pasa Adentro A través Y alrededor De ti A través De tu ser Y te ilumina Desde adentro Ahora brillas Como un todo Ahora estás En estado Donde conscientemente Puedes completarte Y llenarte De amor Ahora estás Equilibrada Entrada Y completa En plenitud Y sintonía Inhala profundamente Eres pura luz Estás conectada Con tu ser Más elevado Siente la conexión De todo lo que eres Siente ahora Que eres Parte del todo Parte de todo lo que es Si entre la penitud En el centro De tu corazón Esta luz Que se hace Cada vez más grande Y se expande Alrededor de ti Cubriéndote Todos tus cuerpos Y llenándolos Y llenándolos De luz Inmensa Una luz Brillante Cristalina Diamantina Inhalamos Inhalamos Profundamente Yo soy luz Y expando Mi luz Yo soy paz Y expando Y expando Y extiendo Mi paz Yo soy amor Y expando Y extiendo Mi amor Ahora Exhalo Y sintiendo Esta paz Este amor Y esta luz En tu corazón Poco a poco Vas tomando Conciencia Y vas moviendo Tu cuerpo Tus pies Tus rodillas Tu cuerpo físico Tu cuello Y cuando estés lista Puedes abrir tus ojos Gracias, gracias, gracias Namaste